Bueno, en este caso tenemos que manejarnos con la Ley Orgánica de Municipalidades, 8.102, sancionada en su momento por la legislatura de la provincia de Córdoba y que rige el funcionamiento de todos aquellos municipios y ciudades donde no se haya dictado la correspondiente Carta Orgánica Municipal. Como General de ESA, por ejemplo, claro. Exacto, exactamente. En esta circunstancia se da lo que técnicamente se denomina una acefalía definitiva del intendente municipal. No acefalía total de la municipalidad porque perfectamente siguen funcionando Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas que habían sido elegidos en su momento junto con el intendente municipal, de tal modo que se produce una acefalía definitiva en el cargo de intendente municipal, es decir, en el titular del Departamento Ejecutivo. Aquí la Ley Orgánica establece que cuando falta más de dos años para completar el periodo, que sería este caso, que sería este caso, el Consejo Deliberante dentro de los próximos 30 días debe convocar a elecciones para designar a un nuevo intendente, a los fines de completar el periodo, de tal modo que el intendente que se elija no va a ser elegido por el plazo de cuatro años, sino solamente para completar el periodo que se inició el pasado 10 de diciembre del año 2023. Esto lo establece así expresa y claramente la Ley Orgánica, donde ordena que se tiene que convocar a elecciones solamente para cubrir el cargo de intendente municipal. Claro, acá no se va a elegir ni equipo, no es como lo que pasó el año pasado de la campaña, del equipo, o sea, acá se elige... A ver, ¿qué deberían hacer los otros espacios políticos, incluso el que está gobernando? ¿Presentar una sola persona? ¿Presentar candidatos a ocupar el cargo de intendente municipal? ¿Solamente candidatos no equipo? No, 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 porque el Consejo Deliberante ya fue elegido y está en función. Claro, 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 claro. El Tribunal de Cuentas ya fue elegido y está en función. Totalmente, sí. Lo único que está acéfalo es el cargo de intendente municipal, de tal modo que el Consejo Deliberante cuando convoque a elecciones tendrá que determinar o establecer una suerte de cronograma electoral con la finalidad no solamente de decir qué día se va a votar, sino también cuándo debe ser el plazo para la presentación de candidatos por parte de los distintos partidos políticos o frentes o alianzas electorales para postularse como intendente en las elecciones que se fijan. Bien, usted recién decía del periodo, hasta que termine el periodo, o sea, son cuatro años que se eligió el... Claro, el que se elija ahora no va a ser por cuatro años a partir de ahora, sino que completa el periodo de cuatro años que se inició el 10 de diciembre del 2023. Es decir, no va a cumplir el intendente que se elija cuatro años, sino que... Tres años y seis meses van a cumplir. Exactamente. Ese periodo de tiempo. Es para completar el mandato de tal modo que a los cuatro años venzan todos los cargos y que se debe efectuar una elección completa de intendentes, concejales y tribunas de cuentas. En ese caso se verá si hay reelección o si hay... Ah, sí, eso ya es otra cosa. Ya es otra cosa, sí. Sí, sí, bien. Sí. Acá se vuelve todo de... A ver, como si fuera una campaña, digo, la gente a votar en las escuelas, los folletos... Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, sí. Claro, pero se... Es una elección, pero solamente para ocupar el cargo de intendente municipal y los partidos políticos harán su campaña, harán sus propuestas, en fin, a los fines de lograr el consenso del electorado. Claro, ¿en qué situación queda el intendente interino si el que está hoy ocupando ese cargo decide postularse, por ejemplo? En el caso de que Pisi decida postularse, ¿tiene que renunciar al interinato o puede seguir? Digamos, ahí se daría una situación, en alguna medida, de una incompatibilidad, si se quiere, ética, en el sentido que quien está ocupando interinamente un cargo, si se quiere presentar o postular para intendente, tal vez lo más conveniente sería que pida licencia en ese cargo. Pero es exactamente lo mismo que si hubiera sido un intendente que aspira a ser reelecto. Es decir, pide licencia a los pocos, digamos, cuando falta poco tiempo para el acto electoral, pero continúa ejerciendo sus funciones como tal. Digamos, es muy importante la tarea que tiene que cumplir el intendente, digamos, provisorio en estas circunstancias a los fines de lograr una pronta normalización institucional en la figura de un nuevo intendente municipal. Ricardo, llega una pregunta y la verdad que la considero bastante interesante. Si gana una persona de otro partido que no es del intendente que falleció, ¿la mayoría del consejo queda intacta? ¿Es cierto? Sí, bueno, ahí se da una circunstancia muy particular. Muy particular, porque cuando se realizó la elección, las elecciones el año pasado, en virtud de la ley orgánica municipal, se establece, y también en virtud de la institución provincial, se establece que el partido que obtenga mayor cantidad de votos en el cargo de intendente, el Consejo Deliberante va a tener mayoría de miembros del Consejo Deliberante. De tal modo que hoy en la actualidad, digamos, existe una mayoría del mismo signo político del intendente municipal. Pero nada impide que el electorado pudiera eventualmente elegir a una persona de otro signo político. Y ahí aparece una situación interesante, porque ese intendente que asuma no va a tener mayoría en el Consejo Deliberante. De tal modo que le va a resultar muy complicado gobernar ante esta circunstancia de tener un Consejo Deliberante cuya mayoría pertenece a otro signo político. Lo que obliga, en todo caso, a realizar acuerdos políticos, lograr consensos, de tal modo que las propuestas de ordenanza que se pretenden sancionar en el Consejo Deliberante tengan una mayoría de votos suficientes como para poder garantizar el proceso de toma de decisiones. Qué escenario complejo, señor Muñoz, ¿no? Es un escenario complejo. Es un escenario interesante. Y bueno, ahí ya depende de lo que decidan los vecinos de General Dehesa. Nuevamente, nuevamente, ¿no? Nuevamente. Es decir, acá, digamos, la democracia representativa y participativa implica que ante este desgraciado hecho, como es el lamentable fallecimiento del intendente en su momento elegido por la población, ahora los vecinos retoman nuevamente su soberanía popular a los fines de elegir quién va a ser su intendente municipal. Que puede ser el que está actualmente o puede ser el que los vecinos eligen. Claro. Reitere el periodo. ¿En cuánto tiempo deberían ser las votaciones? ¿En 30 días, dijo? No, no. En 30 días el Consejo Deliberante debe convocar a elecciones. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde que, por ejemplo...? Desde que se produjo la vacante definitiva. Desde el miércoles sería entonces. La vacante definitiva se produce a partir del fallecimiento del intendente. Ahí, en adelante, se cuentan los 30 días dentro de los cuales tiene que efectuar la convocatoria. Que deberá tener el espacio de tiempo suficiente como para que los partidos políticos puedan elegir quiénes son los que van a representarlos en las próximas elecciones municipales. Bien, abogado. ¿En 30 días entonces tiene, desde que se produce el fallecimiento, tiene el Consejo Deliberante entonces para organizar este proceso? Exactamente. ¿Desde ahí...? ¿Desde ahí...? ¿Lo fijará a los 60, 90, 100 días? Eso lo determinará. Ah, bien. Eso le quería preguntar. Dentro de los 30 se tiene que producir la convocatoria de elecciones. Bien. O sea, saquemos la cuenta entonces. Sería, poner que los primeros días de junio el Consejo, bueno, pasa por el Consejo esto de... El 22 de junio. Llamar de vuelta a la... Sería, se puede programar para julio o agosto las elecciones. Las elecciones... A ver, quiero que esto sea... Digamos, no significa esto que dentro de los 30 días se tengan que realizar las elecciones. Sí, 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 se entendió. Sino que dentro de los 30 días se debe convocar las elecciones. Se debe convocar. Y para que se ejecute... El tiempo lo van a determinar los propios concejales. Bien. Y eso también lo permite la ley. Sí, sí. Sí, sí. Eso también lo permite la ley. Eso ya de acuerdo a las circunstancias de cada lugar. Bien. Bueno, la verdad que la consulta era mucha y bien popular, al menos en esta radio, de cómo sigue el general Leza, ¿no? Porque es una figura muy importante. Ricardo, usted es abogado constitucionalista y esto, la verdad, no pasa seguido. ¿No es común esto? No, no, no. Es una cuestión, evidentemente, que no es algo común. Es excepcional. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Qué ha visto en otros lugares? La ley lo contempla. La ley precisamente contempla estas situaciones de acefalía. Bien. No quiere que un municipio se quede acéfalo indefinidamente con autoridades provisorias. Sino que tiene que tener autoridades titulares, digamos, y en lo posible elegidas por el voto popular. Claro. Según la experiencia de usted, ¿qué ha visto en otros lugares? ¿Cómo ha terminado todo este proceso? No, no. No tengo conocimientos de que haya terminado mal este proceso. Lo que ocurre es que a veces... ¿Qué es incómodo? ¿Qué es incómodo? ¿Complejo? Sí, es eso. Es incómodo, es complejo, pero es el sistema que establece la ley. En algunos casos, la vacancia definitiva se produjo, no por fallecimiento, sino por destitución. Claro. Y el límite temporal son, si falta más de dos años, se tiene que convocar a elecciones. Bien. Es decir, más de la mitad del periodo significa que se tiene que convocar a elecciones. Muchas gracias, abogado. No, yo soy el agradecido de la gentilidad y la amabilidad de parte de ustedes de convocarme para dar mi opinión al respecto y acompaño al pueblo de general de ESA.